Sean bienvenidos una vez más a Audio Desa, yo soy DJ Pingüino Mix DJ Nubis Aizen Souske Y pues bueno, en esta ocasión estamos reunidos Todos aquí presentes Un programa más de Atasca Testa Todos, no estamos todos, faltan Estamos todos aquí presentes Faltan parte de los lulos Somos los que estamos y estamos los que somos Sí, eso es genial, ¿no? Algunos andan en retiros espirituales Cosas así, ¿no? Ya saben Pues estamos los titulares, supongo Estamos en la sección de anime A petición de Aizen Estamos en la sección de... Yo que he pedido A creencia Y a producción Primera semana y empezamos con anime Sean bienvenidos, chaquetos Y esto es Atasca Testa Comenzamos Comenzamos Sean bienvenidos una vez más a Atasca Testa Yo soy DJ Pingüino Mix Comenzamos Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Yo soy DJ Pingüino Mix ¿Me acompaña? DJ Robis Aizen Sobs Y esto es Atasca Testa Y vamos a empezar con un gran, gran, gran programa Empezando porque pues vamos a cambiar ¿Por qué no? Las secciones del lugar Ahorita vamos a empezar con anime Ay, güey Debo decir que esto fue a petición mía Hice todos los trámites necesarios y correspondientes Paso por burocracia Y no solo fue a petición del señor También hay dos, tres chavitas que nos oyen Y oye, ¿por qué no metes alguna vez por primero el programa de anime? Bueno, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo así Y vamos a ver qué pasa Digo, ya estamos en High Fucking Definition Ya lo sabían Es que en realidad yo lo entiendo La cámara es la de abajo, señores Sí No, es la pantalla ¿Pantalla? 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 ¿Cámara? Es que me gusta Es que es narcisista Ay, chinga Pendejo yo Es que yo entiendo que mis fans hayan querido cambiar De mover del tiempo Y vechar la sección Porque es tanto el tiempo que transcurre Que adelantarlo una o dos semanas Pues es más que suficiente para ellas O sea, les gusta tanto Realmente fue a petición De alguien De alguien que Que vi precisamente hoy Y dijo Oye, ¿por qué no pones anime? Voy a ver Probablemente Voy a ver Fanática nueva Probablemente A petición de ella Pues estamos poniendo Y las que ya nos ven Pues chido, ¿no? Y las que no, pues Y una recomendación No hay pedo No, vean Los últimos tres Los últimos tres Este Grabaciones de anime Que son nada No, los primeros Están mejores Oiga El ejército ¿Qué pasa? ¿Sabías que si derrites un gran glaciar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué podrás ver? Si derrito un gran glaciar ¿Cómo si venga a tu casa A ver en dragón? Exactamente ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con esto? Bueno, ya es Ahorita Me voy a desaparecer No, no es cierto Dígame un paro Alcánzame una de las gorras Porque Digo Estar aquí Sin gorra Por Dios Preferencia la de Pues entonces Mejor no hagas videos Y te vas a tapar la cara No, no, no La cara no es No es para taparme la cara Es que así les puedo Aventar gorrasos gratis No me despeines ¿Y por qué? ¿Por qué no? Hoy pagaron No Hoy pagaron Y nuestro cheque Y nuestra cheque Verga Ahorita Bueno Ya para la próxima En un rato llega Llega Antiofilo Ya mandaste a Ya mandaste a traer las pijas Mandamos a un propio Este Bueno Ya cerrando el paréntesis Vamos a lo que nos truje Chencha ¿No? Changos Y es sección de anime Bienvenida Ah, nueve Una pregunta ¿Quién es Chencha? No sé Es La vieja La que trabaja En el área de Limpieza Bien En el departamento De limpieza De audios Así es Por cierto Saludos Chenchita Pues bueno Les traemos Dos nuevos animes Es que Uno Es Prácticamente Tiene Un año O dos Que al haber salido Es prácticamente Nuevo Prácticamente Sí Prácticamente A comparación De Algunas otras Documentaciones Que ya les he dicho Que ya tienen Sus años La primera Kill a Kill Muchos ya lo han de conocer También Fue realmente Un éxito Uno de los estrenos De verano Que así le dicen En Japón Y este Y es realmente Un éxito Sorprendió Y a tal grado Que ya se está haciendo O ya está corriendo La segunda temporada La información Está confirmada Kill a Kill De qué trata Bueno Kill a Kill Cuenta con 24 episodios Kill a Kill Kill a Kill Ahí está escrito Señor Kill a Kill Kill a Kill Kill a Kill Muerte La muerte Es que la otra Creo que no tiene Chila Kill Muerte Puede ser Chila Kill Interprétenlo Como pueda Chila Kill Chila Kill Chila Kill Chila Kill Entonces Consta de 24 episodios De 24 episodios De 24 capítulos Cada uno 24 episodios De 22 minutos y medio ¿No? Que bien Ya una vez lo vimos Eh ¿De qué trata? Bueno De que un elefante Se columpiaba ¿No? Sobre la tela de una araña No Sobre la tela de una araña El elefante se columpiaba Trata de una Mejor Nos trata de una chava Como de unos 16 años Que va en busca Del asesino De su padre Y va Es en este momento Donde suena El logo De la ley Y el orden No mames Entonces Va en busca Del asesino De su padre Pero No sabe Quien lo hizo Y No tiene Ninguna pinta O sea Si tiene una pista Por donde va No a huevo Si tiene una pista Que es Como si fuera Una hoja De Una hoja De una rola En su iPod Una hot wheels Es como si fuera Una hoja De una tijera Y Está buscando El que tiene La otra parte De la hoja De la tijera Porque Este Que dice Que tuvo relación Directamente Con Con el asesino Ya que El padre Fue asesinado Con esas tijeras Con esa hoja De la tijera Ya me está entendiendo Si 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 Claro claro No entiendo Madre Entonces Esta chava Llega a un pueblito Que está Gobernado Como por una asociación De que es como Una escuela Pero esa escuela Es como Un lugar donde se aprende Si pero no Es que Es que es diferente Es como una escuela Tiene varios clubes Y esos clubes Tables Cuentan ellos Ellos son como Que le dan Son como fraternidades No Algo así Pero todo Dentro de la escuela Entonces Las fraternidades Son dentro de la escuela No Pero Puedes Puedes vivir Fuera de la escuela En una fraternidad En caso De Estados Unidos Bueno De hecho Las fraternidades Están dentro De la escuela No hay uno Que están afuera Bueno Esa es la ficha Película Son el campus De la universidad Si lo estoy viendo Que están Prácticamente Pinches colonias Ahí wey Es parte del campus Me entendieron Si claro Entonces ¿Qué está ¿Quién elefante Se columpiaba Sobre la tela De un araño? Ah sí Como vieron Que no Como veía Que resistían Sí Se pensé Que iba a decir Se fueron A buscar Otro elefante De algo así No mames Ah bueno Ok Si confunde las canciones Adiós No son fraternidades Son clubes Clubes Como los nocturnos Clubes Sí Por eso Entonces Entonces Esta chava Llega Buscando información Se inscribe Casualmente Ella tiene la corazonada No sé ¿Por qué carajo Llega a esa escuela Y piensa Que ahí está El asesino De su padre Entonces Busca Contactar Al máximo De la escuela Que podría decir Que es un director Pero en este caso También es una chava Que está ahí Y que se cree Superior a los otros Entonces Resulta que esta escuela Tiene algo particular Que ellos son También peleadores Ellos utilizan Un tipo de traje Que les llaman Trajes Goku Como Dragon Ball Como Dragon Ball Yo creo que lo han de haber hecho Investíguenlo Se los dejo de tarea Lo hicieron En honor A esta grande serie Claro De Dragon Ball O simplemente Significa otra madre ¿No? Sí, claro Sí, sí, sí Entonces se llaman Trajes Goku Tú te los pones Y te da superpoderes ¿No? Y tú puedes Puedes pelear A gran nivel Con eso ¿No? Entonces Esta chava Busca pelea Porque quiere Información de su padre Es un poquito Atarancada ¿No? Y este Y le dan una madrina Porque estos vellos Tienen ventaja ¿No? ¿Eresas con bastoncitos? ¿O de las que te duelen? ¿Y qué cosa? No No dijo que le daban una madrina Sí De las que te duelen Te dejan moretones Y este Y entonces esta chava regresa Y resulta que su padre Era un científico Que le dejó De herencia Un traje Pero muy singular ¿No? Y entonces esta chava Se pone el traje Pero el traje Tú para poder utilizarlo Y activarlo Tienes que darle Tu propia sangre Y entonces Y la chava Lógicamente no tienes mucho tiempo Porque como te va Exhibiendo Es un estupidez enorme Como te va Exhibiendo la sangre Tu energía De Tu salud Conveniente para la chava No es conveniente Si es Y entonces El papá era un poquito Así como Morboso ¿No? Su papá ya trabajaba Entonces el traje Lo disminuye A tal grado De que la falda Es mínima Y que el escote Es máximo Ya sabes Ley de mínimos Y máximos No No se da buena Ser japonesa Si no minimizan Entonces la chava Se quedó así como Que no mami Mi propio padre Hizo esto Entonces Es que resulta Que él pertenece También a un Como un club De científicos Donde creaban Este tipo de trajes Pero estos científicos También eran Así como que Nos gusta ver carne ¿No? No vamos a crear Un traje poderoso Si no enseña nada Y pues así Le tocó a la hija De este güey Entonces esta vieja Llega con este traje Y empieza a pelear Y entonces cada vez Que vas ganándole A No sé Porque cada jefe De estos clubes Tiene un traje Puer fuerte Ellos lo clasifican Como de una estrella Dos estrellas Tres estrellas Y entre Lógicamente Más estrellas tengas Más fuerte eres Entonces Entre más Cuellas te vas chingando De golpearlo No del otro Porque Eso ya con ese traje Uno nunca La verdad De golpearlos De darle una madrina De las que duelen Dejan moletones Te van dejando Una fibra De su De su Traje Para empezar Ellos quedan desnudos O sea Tú eres el derrotado Y tu traje Se destruye Quedas desnudo Y la fibra Pues va Y se adhiere A tu traje Del Del victorioso ¿No? Y esto incrementa El poder Entonces Esta chava Su objetivo Es llegar Con la Con la Superior De la escuela Porque la Superior De la escuela Le da a entender Que él tiene Información Sobre la muerte De su padre Y son 12 casos Y entonces Esta chava No mames Hay un putero De clubes De repente Por tener Un de esos trajes Hacen clubes De pintura De jardinería De No sé De ajedrez De Personas calladas De origami De No sé Cualquier tipo De mamadas Que te puedas Imaginar Hacen clubes Pero las mamadas O sea Pendejadas No de las otras Ya me habíamos Dado señor Entonces Yo dije Al rato Van a salir Con un club De mamadas Y dije No Entonces la intención De esta chava Es llegar Con esta chava Es llegar Con esta vieja Que también Tiene un traje Goku Como la de ella O sea Que también Funciona Absorbiendo Tu sangre Y también Pues no mames Aplicamos la ley De máximos Y mínimos Exactamente Ya anteriormente Explicada Regresense 10 minutos antes O sea Al principio De esta madre Y va a encontrar La ley De máximos Y mínimos Ahora que No es atascado Yo soy DJ Pingüino Mix Este En fin Entonces al final De cuentas Tienen una pelea Entre ellas ¿No? Que gana La superior Entonces le dice Ve a entrenar Y regresa Cuando seas más fuerte La típica ¿No? Y entonces pues Esta vieja Empieza a buscar Nuevas Quedó encuerada No Porque No la derrotó Al 100% O sea Si me tienes ¿No? Si te entendiera Creo que no te hubiera preguntado Esa sería muy entretenida Mucha acción O sea Los 22 minutos ¿Por dónde la están pasando? Como agua Está en Netflix Si lo quieren ver legal O Lo ilegal O ilegal No sé Anime F O Anime Gratis O Red Tup O no sé qué O tal cual Red Tup Red Tup Ahí lo pueden encontrar Ah sí En Yu-Gi's van a encontrar Ahí lo pueden encontrar En serio Ya lo busqué yo Ah bueno La segunda Y así es como Uno de los conductores Se acaba de ir a la mierda Diciendo que Que ve porno Uy Yo en que trato De meter chistes Ah chingas Bueno La segunda recomendación Es una serie Muy popular también De unas De las creadoras También Digamos Favoritas Del público De los Si son otakus De hueso colorado Lo van a Lo van a identificar ¿Qué quieres son los tacos O qué? Otakus Oye sí Sí se puede De hueso colorado Luego luego van a decir No Es esta serie Hasta ya la vi No creo que hasta es inútil Que yo les recomiende Pero Pero solamente para hacer Para rellenar esta madre Porque Ok la segunda recomendación Es De las clans De las flans Clans Son las autoras Son las autoras De ese anime Señor No voltee a ver Ahí dice algo más La serie se llama Estoy viendo mis boletos Para ir al concierto Ah sí Y si quemamos esos boletos Te van a partir la madre Güey La La gerente general Ya ¿Me van a dar una madrina De las que duele? Sí De las que duele Y más Más la gerente general Su amiga Y la niña esa Ah sí A la chinita Que también sale Con nosotros Entonces Si desaparezco Ya saben Quienes son las Máximas Sospechosas Porque esos boletos No pasan de hoy Ok Nuestro siguiente programa Partidos políticos Bueno Exxolic Esta serie tiene como Dos episodios Ni me acuerdo Sí Dos episodios También de 22 minutos y medio Cada opening Ending 30 segundos O sea Muy chido Los openings Y los endings Ya los voy a recomendar Para la próxima Porque En esta sección Se pone Con un cronómetro A ver los openings Y los endings Sí Es que Es que luego Pones tu DVD Pones la serie Y luego dices No mames Me caga el open Y le pones Adelantar Pero luego Está el modo adelantar Que es Que vayan las imágenes Más rápido Y está la otra Que es adelantar Que cambia las escenas ¿No? ¿Se me entendieron? Sí Y entonces Para cambiar las escenas Tienes que contarlos El tiempo ¿No? Para que no te vayas a pasar Ah Ah no Y cuando vaya Más rápido Por eso me drogo ¿Qué güey? Ustedes nunca cuentan Sus openings Porque no ven Ni madre Pichos güeyes Oye Les estoy recomendando Para que la vean Ellos tienen que hacer Mis seguidores Y mira como me mandan A la chingada Somos tus fans Y básicamente Dios Por eso fue Que me suicidé ¿Eres mi fan? Somos tus fans Nada más Vaya Vaya ¿Eres un panso o qué? A ver Ex-ex-ex-ex-ex-holic Bueno Trata de un chavo Que vive atormentado Porque tiene Una habilidad De ver Fantasmas Y entonces Busca una forma De que Dice Teo No se mete de esa Los trae Es un niño Es una persona Que va en secundaria Y todavía no tiene edad Para meterse de eso Entonces no se mete esa madre Se hacen Se hacen mucho tiempo ¿No? No se mete esa madre Digo En mi época Ibas de siete a Una y cuarto Una cuarenta Hoy en día Ya van de siete a Se la mamaron Y salen hasta las tres y media ¿Y por qué dices eso? No se Es dato curioso Ah ya Bueno Eh Fue así como Para complementar su sección Digo Es que luego se aburre la gente De que solo usted habla Y luego usted dice Es que ustedes no están hablando Pues dije No Pues vamos a darle Dato curioso Ah ya Pero Fíjate que Lo está dando De manera inexacta No Porque yo cuando iba Salía a las ocho y cuarto Bueno Pero porque usted Usted iba en la tarde Si Y eso Eso te refieres también ¿No? Si pero O sea Era más tiempo Vamos Usted iba de qué hora A qué hora De las dos A las ocho Y cuarto Ajá Porque los del turno De la mañana Iban de siete A una cuarenta Ajá Y tú dijiste Que de Que ibas de una a siete No No Le estoy diciendo Que actualmente Van de las siete De la tarde A las tres y media De la tarde Digo no A las siete de la mañana A las tres y media Acabrón Perdón Las drogas Están baratas Hoy en día Si nos entendió Por favor Comente aquí abajo Si no Dele like Abajo de la mesa Si nos acomodamos Este chavo Que vemos todos Que ve cosas Fantasmas Quiere Buscar una posible cuna Para que Ya no Ya no viva Atormentado Sobre ellos ¿No? De ellos Porque como ellos Se dan cuenta También los están chingando Me va a sacar el ojo ¿Por qué no compramos Nada de tomar Güey? Ah Si Son dos episodios Dos episodios Doce No dos Entonces Se entera De que hay una bruja Una hechicera Muy popular Que Vende tamales en la esquina ¿No? No Que tiene poderes Así misteriosos Y que realmente Le dicen que puede curar Su Su este Su mal Entonces va Y se encuentra Con esta chava Que es una bruja También Y le dice Pues Yo tengo este problema Quiero que se me lo ocurra Que no se que Entonces la bruja Dice Pues si Pero Que me vas a dar A cambio De Valor económico No del otro Entonces Pues el chavo Dice Pues vale Tengo barro Cuanto vas a cobrar Eso ya me esta sonando Otra cosa Dicen No Es cobrar por un servicio Si Básicamente Eso es Si Pues que De hecho Un servicio ¿Te cabe? No Legal Legal Lo legal Aunque quien sabe si sea legal Porque a lo mejor puedes caer Puede ser un escafe Puedes caer en En ese tipo de fraudes ¿No? Si Claro Pues te bajo el sillo Pues así le dijeron a una prima del señor Ya tiene tres hijos Al parecer Empezaron bajándole otra cosa Quiero decirle Que si ese fraude es condolo O sea Con la intención de Lo puede demandar Si Definitivamente Si lo está viendo Prima de este señor Demándelo Si lo hizo el chavo Condolo Lo puede demandar Si Buscan Quieren más asesorías Si lo hizo con condón Escríbalo aquí abajo De la mesa Sinceramente díganle Y No se deje Yo llegaré Escriban sus preguntas Cámara con Bueno Entonces Este chavo les dice Pues cuánto quieres ¿No? Lo voy a conseguir Básicamente Cuánto por las manchas Lo que tú me quieras cobrar Pero solamente Cúbrame Esta habilidad Que tengo Este mal Que ya me tienen Los pinches Entonces está la chingada ¿No? Yo te lo pago Lo que tú quieras ¿No? Entonces la chava dice No pues Lávame los trastes Barre Limpia ¿Es una bruja fea? No Está buena Bueno bueno Es que Actualmente Las brujas Están Guau ¿Amención de tres? Uy Le puedo mencionar Un chingo que conozco Pero no puedo dar Los nombres aquí Ah no De anime Obviamente Ya me acordé De otro Para la siguiente Me lo recuerda Escríbanmelo ahí Por favor No 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 Yo no le escribo ahí Ni madres Este Cada quien agarra su pluma Llega una bruja También quiere Pero esta no es Es eso Dígame ¿La bruja se termina enamorando de él? No ¿No? La bruja es un desmadre Y la bruja solamente lo quiere No le cura Ah bueno Lo quiere para ser su chacha ¿Sabes qué? Pues venme a comprar esto Limpia acá Limpia allá Eh Si no La economía ha estado mal Porque es una borracha de primera Saque El saque es lo que más toma Entonces Quiero masaque Anda a ver por masaque Eh Entonces el güey Pues literalmente ya tiene un mandil aquí Saque Y entonces como que se imputa Porque dice Bueno Ya llevo un mes trabajando aquí Y no has hecho nada ¿Por qué? ¿No? Dice O sea no mames Después Bueno Si Conozco Conozco chavos que después de tres años Siguen trayendo el mandil y no diciendo nada Si verdad Entonces este Tenemos el claro ejemplo Del papá de una amiga Ajá Que tal vez su Señora lo manda Entonces Ni modo Así es esto Así es esto A veces se gana A veces se pierde Si ¿Qué seguimos? Eh Que este güey trae un mandil Y el güey dice Pues no mames Ya llevo mucho tiempo aquí Soy tu gato Y este Y no veo nada ¿No? No veo que me Que hagas Estés haciendo algo por mí ¿No? Entonces La pinche chava Como ya tiene tan Mucha confianza Entonces pues Le dije Cálmate Yo te voy a curar Tú espérate Ya no has pagado nada ¿No? Y entonces Luego se deja Manipular de esa forma A tal grado De que se vuelve Una costumbre Salir de su Salir de su casa Para ir a la escuela Y saliendo de la escuela Llegar ahí Y hacer todos los A todos los mandados De esta chava Limpiar Emborracharla Darle saque Y esta chava Tiene un Ah Emborracharle Y luego darle saque Darle saque Por eso Ah Seguirle emborrachando Ajá Ah perfecto Y este ¿Por eso? Y al final de cuentas Hay algunos tipos De fantasmas Que Interrumpen tanto Que Es necesario exterminarlo Entonces se vuelven Como unos tipos De cazafantasmas Los dos Ajá Entonces esta chava Se dedica a chingarse Los fantasmas Al final de cuentas Esa es su máxima prioridad Se puede decir Y no la de Curar a este chavo Porque este chavo Es la minadera La bruja Al ver que este güey Tiene una habilidad Que ella también tiene Pues en lugar de curarla Pues le dice Pues limpiarme Pues Aparte Él iba Hacia el super Pero no con el dinero De la bruja Con su dinero ¿No? No Si se parece A un compañero Y hazme de comer Y qué onda Literal si se parece Y esta chava Tiene una mascota Que es como una mocona Que es como si fuera Un onigiri Con orejas Si lo has visto Probablemente En algunas TNT Son las que hemos ido No recuerdo Hay negras y blancas Con unas bolas Así Con onigiris ¿Me está usted Algureando? Ay Qué pinche Esqueros O sea Me está diciendo Que no son unas bolas Blacas y negras Así Con orejas ¿No? Bueno Chiste que Son 12 episodios El chavo Se la vive Se lo están chingando Siempre O sea Del grado de que Lo están defraudando Uno del otro Y pues acostumbra A ese tipo de vida Al final de cuentas ¿No? Ya sabe que Tiene que salir de la escuela Para llegar ahí Traer el mandado Comer Todo ese tipo de cosas Los chistes Varían ahí Es una Es una comedia Musical Es una comedia Muy chistosa Hay muchos chistes Dos episodios Los open ¿Está en español? Se los recopiendo Ya los traeré Para la próxima ¿Ya está en español? Escríbanmelo ahí ¿Ya está en español? Ya está en español Ok Había salido En un canal de televisión Ya extinto Llamado Animax Y luego lo cambiaron Por Sony Spin Ajá Pero ya Ninguna ni otra Creo que Sony Spin Ya valió ¿No? Mi única pregunta fue Si está en español Pero no la puedes encontrar En alguno de estos servicios Como Netflix Payoff Claro ¿No? ¿En YouTube? En YouTube Seguramente sí Ya está en español Perfecto Entonces Búsquelo en YouTube Después de vernos Obviamente Claro Ahí le vamos a poner El link Abajo De la mesa Si le ponemos Vamos a empezar A otra sección De mi sección Que es la palabra En japonés Ok La palabra es Si yo digo ¿Quién es ese Pokémon? Si yo digo Ah por cierto Por cierto Si saben que está El El ¿Cómo se llama? El festival anual De Pikachu Sí Lo he visto en Facebook ¿Sí? Ya ya está No O sea literal Va a durar Creo que todo este mes Están esperando Mucha gente Hay desfiles Supongo que en Japón No sé de dónde Sea Pikachu Yo solo veía La serie Nunca me Nunca me puse A investigar Hasta dónde ¿Cómo supe usted Que está la Ah porque resulta Que uno de nuestros Corresponsales Me mandó ¿En Japón? Que mamada No mames ¿Cómo me enteré? Pues obviamente Por los medios Que acaba de decir el señor En Japón Estuvo ahí Y está haciendo un reportaje Oh por cierto ¿Vieron lo de la explosión De China? Digo Perdón que lo ponga así Pero si estuvo cabrón ¿La explosión de qué? La explosión en Taiwán De los almacenes De la zona industrial No No Sí Estuvo macabro Yo no veo noticias Yo veo anime Un saludo a todos los chinos Yo sí me preparo Para mi sección Yo no veo noticias Veo anime Ok Bueno ya Ya lo interrumpí Ya lo interrumpí Ya 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 podemos Continuar con su Palabra en Japón Palabra en Japón DJ Pingüino Mix Si yo digo que DJ Anubis Es un machote guapo De primera ¿Usted qué dirá? Lo que está ahí Atrás En Japón Sí Exactamente Es usted un mentiroso Si yo digo que Es usted un mentiroso Deje de mentir Ah pues para Para los mentirosos Para mentir Tenemos la palabra Usop Usop es como si fuera El verbo mentir Ahora Usopín Usopá Si lo quieres Conjugar Usopamos Si quieres decir No seas mentiroso No me mientas ¿No? Es Usopski O sea Ahí le apretamos Una S Y una K Una I ¿La palabra en qué es? ¿Ah? ¿Es en japonés? Sí Por un momento pensé Que era ruso Sí, yo también Ah, perfecto Usopki 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 Sí, así No me mientas No seas mentiroso Él es el fanático Y usted tiene la palabra Es mentiroso Perfecto Usopki ¿Con F? ¿Al lado de la S? Así No Lo que sigue nada más Es una S Una K y una I Usopki 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 ¿Y la S dónde está? Usop Usopki Usopki Bueno, sí Ya Pasa con lo siguiente Por favor Y ya dentro De mi última sección La canción Que voy a recomendar Es Alumina De un grupo Que se llama Nightmare Que es algo así Como unos güeyes Que son medio Narquetos Fresones Pero Medio narquetos Casi Entendí eso D.J. Jaisen Se nos puso Muy británico Al decir Nightmare Ay, güey Es un grupo Japonés Sí, son los Goticones ¿No? Ah, no ¿Y si lo conoce? No Al parecer Tengo que salir Más seguido De mi casa Sí, pertenece Es un ending Que pertenece A la serie Antes Vea Regresese a unos episodios Antes de mi sección Donde Jake puse Sí, si no lo vio Trajo hasta material didáctico En donde estuvimos apretándole Va a encontrar el link Aquí abajo De la mesa Sí Este Alumina Es rock Tirando la metal ¿Ya abrió? Sí Ya abrió la ventana El vergen Sí Alumina Es rock Casi casi también Tocan como Algo un poquito más pesado Pero sin llegar a ser Como que metal Siguen siguiendo ¿Dónde dan el rock? Vamos a ponerle ¿No? ¿En el rock punk? No Tampoco Porque el rock punk Como que más Son más serios El rock punk Como que no es serio Para mí Entonces Ok Prepárense para los problemas Habla Bueno Generalmente Habla Para un mundo De la besta Para unir A nuestros pueblos Dentro Ándale Habla Cosas sin sentido Pero que Que tiene A la mierda Y así fue como Perdimos anime ¿Por qué? Lo que habla De la canción Es algo así Como que Cosas sin sentido Pero que si tienen sentido Exactamente Cosas sin sentido Pero que si tienen sentido Como esa idea ¿Ya me entendieron? Como si pero no Y algo así Pero todo rondando En lo melancólico Dramático Y negativo ¿No? Pero que al final Le cuentas Puedes ver una luz Al final del camino O sea Él habla por ejemplo De miedo Oscuridad Mentiras Que esas Estaban aquí Pero ya De repente Ya no ¿No? Ah ok Así Lo que un día fue ¿Tiene ideas? Bien así Como que Hay que echarnos Un churro Y Cuando guste señor Cuando guste Es su sección Aquí hay Ver la traducción Y tratar de entenderle ¿No? A lo mejor Es más probable Que nos aprendamos La canción en japonés Antes A entenderle ¿No? Generalmente La idea De esta canción Pues esa es Búsquenla Nightmare Alumina Y pues bueno Esta ha sido Su gustadísima sección De anime Porque yo soy DJ Penguin Mix Yo soy el titular Here is Johnny Yo soy DJ Penguin Mix Si no saben De dónde proviene Mi nombre Les dejo el link Aquí abajo De la mesa Que la chingada Yo estoy Aferrado A querer buscar algo Nos vemos chaquetos Chao Chau 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 Chau